Llega al bailando, Pampita, como contábamos con Moria, precísima en Paraguay, llega de esta manera. Muy elegante está Ángel, porque se casa hoy, ¿qué pasa? No, no, perdón, a todos le pregunto lo mismo. Por ahora no, para los casamientos futuros. Está muy elegante. Muchas gracias. Bueno. Pampita, ¿cómo está hoy? ¿Qué día tuvimos hoy? Por Dios. Hoy, justo de mar, le toca reemplazar a la señora Moria Casano durante toda la semana. ¿Estás bien? Bueno, bien no es la palabra, pero acá estoy trabajando. Lo primero que te quiero decir es que gracias porque vos sos una excelente profesional. Acá te queremos mucho, sabés que te queremos mucho todos acá. Y con todo lo que estabas viviendo en el día de hoy dijimos, pobre, ¿cómo vendrá esta noche? Vendrá. Lo primero que le dije a los chicos hoy, estará bien para venir. Y que la verdad que estés acá hoy, después de todo lo que has vivido, después de este día, bueno, primero gracias. Y habla de tu interés profesional también, en serio. Era un compromiso que ya había tomado la semana pasada. Voy a estar toda la semana. Es una semana muy linda. De verdad son los mejores participantes de esta temporada. Es un lujo para mí poder verlos en vivo. Y bueno, poner mi granito de arena para el destino de alguno de todos estos sueños. Y me encanta, me siento en casa. Siempre en Ideas me tratan bárbaro. Y por eso estoy acá. ¿Y estás bien vos? Bien, no. No, no. No, porque vos viste cuando te presenté, lo que fue el aplauso de todas las chicas, de toda la gente, lo sentiste eso. Sí, gracias. Y eso debe ser muy lindo también para vos en un día así difícil, tener todo ese apoyo de toda la gente. Y bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno. Angelo, les quería preguntar a Pampita si puede contar por qué no estás bien. Porque hay mucha gente que no vio todos los programas de la tarde. Bueno. Problema de pareja. Sí, sí, cosas de pareja, tal cual. Sí, una historia de 10 años, un desenlace que no me esperaba, sorpresas, esas cosas. ¿Terminó la pareja? Sí, yo creo que sí. ¿Por esto que viste el fin de semana o ya estaba terminada antes? No, por esto, sí. Bueno, 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 vamos. Bueno, vamos, jueves. Todo bien, todo bien. Bueno. Señores, vamos a dar el voto secreto. Y un día me gustaría, desde el fin de año, que venga Hernán Lombardi. Bueno, los silencios, ¿no? Era un momento bastante incómodo. Pampita no había hablado nunca todavía de la separación. Y ahí claramente dice, me separé por el episodio del motorhome. Dos cosas. Eso es lo que ella dice oficialmente, ¿no? Después estaba toda la historia que conocimos. Ya estaba separada igual. Que venían, bueno, eso es lo que decís vos. Sí. Pampita dice públicamente, yo me separé por el motorhome. No, bueno, pero yo lo sostengo. ¿Te acordás con Anandía Franchín? Esto lo de Fondimos. Yo me acuerdo de todo en ese momento a muerte porque había salido en paparazzi una tapa de revista de ella y Vicuña en el auto por la Panamericana que iban, me acuerdo, a los sports del Colegio de los Hijos y habían puesto Reconciliación una semana antes. Pampita se alteró porque iban los dos al evento del niño y puso un tuit, que me acuerdo que Anandía y yo íbamos con el tuit tipo bandera diciendo, no estamos reconciliados. Como mamá y papá recién separados, fuimos juntos en el auto a ver que no van a ver mil vecinos. ¿Te acordás también? Dime que no. No, eso me puso que no.